a la izquierda con dirección a hidalgo ah no que no no querías ah esta feo dijiste vas a agarrar de cielo ahí como viene el camión esta es la mujer dormida pero ella despertó no mames estaba dormida una estatua gira a la izquierda con dirección a hidalgo a continuación gira a la derecha con dirección a manuel j lópez hernández no a ti te está regresando papá yo aquí lo traigo ya ok como se llama ese 18 de marzo 18 de marzo estamos perdidos 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 ahorita más adelante le pongo Villahermosa y ya me debe de aventar para allá ahí está salió en 100 metros gira a la derecha con dirección a Morelos que ya no quiero güey ya gira 18 de marzo uno más de los pueblitos de México desconozco el nombre pero al marzo campecha se los presento como el sin nombre dirígete al sur por escárcega sabancuy manuel j lópez hernández hacia Allende sabancuy discúrate ahí está el número ahí güey ahí está el número chabacún sabancuy dice por qué estará bloqueado mal tiempo quizás no chapa chapa campeón chapa te golpeaste si güey ahora te bajaste te vas a parar así un delgazo a la derecha y hasta el ratito si quieres que te le echa a echar un ratito se turnan un ratito güey que está bien incómodo el medio porque se le falta dar para que se duerme para que se enviraga el hijo de la chegada si quieres ir ahí también porque el clima te da de frente si es magnoso si es lo mismo si es el clima no